El caso del PRD, ¿qué entidades perdió? Bueno, pues el PRD, también les mencioné que tuvo menos votaciones en la elección pasada que lo que recabó el presidente con la pregunta a enjuiciar a expresidentes que sí fue baja, pero todavía el PRD tuvo menos y que otra vez yo me vuelvo a preguntar ¿qué carajos seguimos manteniendo a esos partidos políticos que no suman y que al contrario le quitan lana al pueblo de México? Pues bueno, aquí lo estamos viendo en pantalla y dice así y es que habría perdido el PRD Campeche, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Nuevo León además de Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas quiere decir que ya el PRD desapareció lamentablemente todavía no, o sea, yo no me explico o sea, yo no entiendo por qué se les da tantas oportunidades tantas llamadas de que una más y te puede decir ah, no, pero otra más y te puede decir y al final tarda mucho para que los partidos se vayan ¿para qué seguirlos manteniendo? ¿pero qué significa que haya perdido 15 entidades el PRD? pues bueno, para el presidente nacional perredista eso no significa sin embargo, que el partido del Sol Azteca se acerque a su caos y matiza que lo que se pierde en esos 15 estados de la república no se pierde el registro, sino que el derecho a tener prerrogativas estatales es decir, que todavía pasan de panzazo ¿pero por qué? por la alianza que hicieron con BACON México que en algunas candidaturas iban con partidos pero en realidad, bueno, repito son partidos que estorban son partidos que nada más están ahí para ver qué lana sacan, cuánto pueden sacar y es algo que no podemos permitir obviamente que si a la siguiente vuelven a perder más entidades gubernamentales pues ahora sí ya no les va a quedar de otra y si van solos, pues definitivamente ya perdieron tienen que ir en coalición o en alianza con los partidos y por eso, bueno, la preocupación de que si se está descojaringando BACON México porque ayer escuchamos cómo frena ya se deslinda de BACON México también vemos cómo, bueno, ellos pierden fuerza y para BACON México ya no es tan atractivo tener al PRD y cómo, bueno, está visualizándose el PRI que tras los ataques recientes de Claudio X. González cómo, bueno, se han desplomado sus acciones y va perdiendo fuerza y hay mucho desgaste cómo la gente se le está volteando a Claudio X. González pues ya no abona a seguir y cómo se descubre que efectivamente los Avala tienen intereses detrás de esta reforma y que los está arrastrando a ellos todavía más de los actos de corrupción que ya tienen pues que no ven viable o que ya no estaría tan chido formar parte de BACON México por eso MC en su momento cuando se anunció por debajo de la mesa dijo sí a Claudio X. González que inclusive el que se puso al tiro con Manuel Barlet era ese personaje que se fue a sentar con Claudio X. González le dijo sí por debajo de la mesa pero en público no porque son más negativos que positivos los que le podrían traer y que repito se está descuajaringando va por México y si se descuajaringa pues el PRD ya no tendría existencia y lo estamos viendo aquí en pantalla hay un grupo mazónico y ateísta porque hemos estado identificando los mercenarios también que están proponiendo a la gente fíjense ustedes en qué ficha estamos octubre 24 del 2021 y resulta que estos mazones pactaron con López para empezar a manipular darle atole con el dedo a la gente para que piense que la salvación viene en el 2024 tratan de imaginarte el nivel de manipulación de estos vendepátricos en octubre octubre del 2021 ya están hablando del 2024 ya están poniendo la zanahoria y la salvación en el 2024 claro que ellos quieren puestos políticos quieren que México esté destrozado completamente convertido en carroña para que estos buitres les vaya mejor en el 2024 pero en qué cabeza cabe amigos cuál es la de estos ilógicos de decir no vayas a las urnas en el 2022 ah pero si ven en 2024 a las urnas cuando López tenga tiene más gobernaturas más presupuesto más poder más militares cuál es la lógica amigos no hay lógica es corrupción son gente que está comprando estos para el 2024 y que ya pactó con López Obrador dejarlo tres años más treinta y cuatro veces más de veras amigos no me aguanta cinco minutos un estúpido bueno pues ahí está Gilberto Lozano que ya revienta contra Claudio X González porque se dio cuenta que él bueno el interés no es este pues hacerlo parte o involucrarlo o no tiene intereses de salvar al país o no tiene intereses pues hacer una ideología política lo que tiene interés Claudio X González es de bueno seguir manteniendo sus negocios seguir conservando sus intereses y como ya no le funcionó Frena pues lo desechó a Gilberto Lozano y hoy Gilberto Lozano revienta contra Claudio X González ¿no? que bueno Frena era otra de las partes que presumía ¿no? Claudio X González y que bueno hoy se queda sin ella y ahora con todo esto que está sucediendo ya los de la derecha la ultraderecha descuajaringados que la verdad yo analizo y digo wow el presidente López Obrador es muy buen político porque supo como ahora sí sabía él supo maquinar como se iban a dar ahora sí que todos contra todos en su mauser perdón la expresión y ahorita que ya están muy vulnerables espácatelas amarra y a ver no es si quieren es porque la reforma eléctrica va porque va y quédense este con lo que ustedes quieran pero ya no hay cuestionamientos al respecto y aquí lo estamos viendo en pantalla y es que más del 63% de los mexicanos aprueban la reforma eléctrica del presidente luego de los videos y señalamientos que salieron el día de ayer ya no hay forma de frenar esto señores esto ya es una realidad de acuerdo a la más reciente encuesta realizada por el gobierno de la comunicación estratégica el 63.8% para ser exacta de los mexicanos están a favor de la nueva reforma eléctrica enviada por el legislativo de los cuales el 28.1% están muy de acuerdo y el otro 36.7% está algo de acuerdo en contraste sobre el 17.3% está muy en desacuerdo y el 13.16% algo en desacuerdo lo cual lo cual deja muy claro que la campaña de desinformación emprendida por algunos medios de comunicación no ha funcionado así como también pero quizás el mayor indicador de lo anterior es que contrario a los que dividen diversos opositores el 65.6% opina que los precios de la luz bajarán o al menos se mantendrán iguales si se mantiene con el 54% la CFE del control de la electricidad y el 67.8% piensa que el costo se elevará realmente la aprobación el pueblo de México aclama pide grita aplaude sí a la reforma eléctrica y bueno pues este 27% realmente no representa ya absolutamente nada así como también bueno pues hoy el PRI y el PRD doblan las manos a decir pues ya hay que aplacarnos no sentamos a mí ya no me conviene andar alborotando el gallinero porque ni siquiera sé si me va a alcanzar para el 2022 así lo estamos viendo aquí en pantalla también tenemos que bueno con esto el presidente López Obrador llegará más reforzado que nunca a este macroevento que nos invitó y que por supuesto no nos podemos perder y es que López Obrador invita al Zócalo este 20 de noviembre para informar avances sin portazos eso es lo que anuncia el presidente siempre bueno todo se anuncia a través de la mañanera y hoy el presidente quiere anunciarnos desde el Zócalo ya pasando esta pandemia vamos de salida todavía no la superamos pero después de estos tiempos tan difíciles volvernos a reencontrar volvernos a ver y en un lugar tan importante como es el Zócalo que el presidente bueno ha hecho suyo el Zócalo como nadie en la historia de México y esa es una realidad ni o sea frena no puedo ni llenar un cuadrito un azulejo del Zócalo de la Ciudad de México cuando el presidente ha reventado el Zócalo y aquí lo estamos viendo así que no podemos faltar el presidente llega más fuerte que nunca y esto va muy de la mano al nido que tienen la famosa revocación de mandato donde les da miedo que el presidente trácatela se la vuelva a llevar que estoy muy segura así será el problema es cuando se cuentan con funcionarios que bueno pues no apoyan o no suman a la transformación ante esto que dijo el coordinador de la bancada de Morena aquí lo estamos viendo Ignacio Mier bueno pues que ya ahora que doblan las manitas estos partidos Morena no es ahora sí que no está cerrada el diálogo y está dispuesto a hablar políticamente de algunos puntos que pudieran modificarse mejorar pero en su totalidad la esencia de que la CFE mantenga el 54% del control de la electricidad debe mantenerse vamos a escuchar y dice así lo que no podemos ceder y son básicamente lo siguiente primero no podemos ceder ante cualquier propuesta que tenga que ver con comprometer la seguridad nacional hay que entender que la industria eléctrica es un asunto de seguridad nacional para todos los países del mundo y quienes se atrevieron a soltarla por ejemplo España hoy nos mandan recomendaciones a los mexicanos para que no de ninguna manera lo permitamos segundo que el control de la industria por lo que hace a la generación la transmisión la distribución y la venta sea bajo el control del Estado mexicano y eso significa que pueda haber un control sobre las tarifas tercero que no podemos detener la transición energética para el 2050 el 90% de todas las actividades que se desarrollen serán a través de la electricidad cada año se venden en México un millón de autos debemos de generar las patentes a través de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que haya autos eléctricos que estén al alcance del bolsillo de las clases medias y las clases populares actualmente los vehículos eléctricos no están a su alcance hay familias que ahorran durante 20 años para tener un vehículo para moverse y dejar el transporte público y sucede que los coches eléctricos están muy por arriba de sus posibilidades económicas la transición energética con energías limpias y renovables es una prioridad y por eso queda en el texto constitucional y por eso